Música Me he borrado en mi cuarto Y ya no quiero salir Y es que todo aquí dentro Me hace muy feliz No quisiera levantarme Y hacerme como a ti Música Tus regaños no me hacen Y no quiero trabajar Pero yo haciendo música Me siento tocar La tuplica pena en mis ojos Me pongo a pasar Yo soy un pago Así, así Me gusta el trago Para sentirme feliz Música Todo a mi me da pereza Y no quiero trabajar Las arañas en mi cuarto No puedo anunciar Música Mi cuarto está tan sucio Que no puedo caminar Pero a mi no me importa Pero a mi no me importa Que no me pierdo Mi mamá Es que tú la me necesitas Tira tu y tu piel Yo soy un pago Papi, papi, papi Me gusta el trago Para sentirme feliz Yo soy un pago 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 Gracias por ver el video.